En sus brazos cargaba a su bebé de aproximadamente seis meses de nacida, cuando de repente recibió un disparo que acabó con su vida. Se trata de una mujer de 21 años, identificada como Karen Monserrat Blandón. El presunto responsable del crimen habría sido su pareja, Kalev Rocha III, quien habría puesto fin a una discusión de esa manera. Entonces ella me dijo, déjame ahorita andando real en la tarde, te pago. Y entonces yo le dije, pero solo el perro estaba al lado, no había nadie. O sea, ahora ella entró para adentro, pero no miró a nadie, porque se me ocupaba el mercado y cuando escuchó la voz, miró corriendo las motos. Y pasaba que era otra cosa que andaba ahí, como los tranques. Y entonces, bueno, miro, dicen los chabalos, cuando iba a la casa, que había matado ahí, pero si la acabo de ir a dejar a la casa, ¿cómo le va a pasar eso? Y dice que la niña estaba tirada en el suelo. A mí me dijeron unos chabalos porque yo no sabía nada. ¿Ella venía sola con la niña? Venía sola con la niña, ella venía el chorizo para acá. ¿Ahí alquilaba aquí? Sí, alquilaba, ella alquilaba el chorizo, pero se cruzó para acá, porque aquí le ponen más barato. ¿Y el que la mató, lo conocen? No, no mira a nadie yo. ¿Lo conoces y... No, no lo conozco, solo mira a la mirada que entró ahí y me fui al mercado. Pero yo no he visto a nadie, que no había nadie en la casa. No sé si salió de vuelta porque me fui para el mercado. El suceso ocurrió a plena luz del día en el barrio Carlos Fonseca de Managua. Las autoridades realizan las respectivas pesquisas para resolver este crimen, del que todo apunta, sea calificado como femicidio. Marcos Medina, Noticias 12.